La idea de este vídeo es poner a prueba las cámaras de estos tres teléfonos, que cada uno representa lo mejor de cada casa. El Samsung Galaxy S22 Ultra, con una cámara que tiene 108 megapíxeles, el Pixel 6 Pro, que lo que hace es combinar la tecnología computacional con unos sensores mejorados y, por último, el iPhone 13 Pro, que es con el que más familiarizado estoy. Pero creo que estos dos de aquí tienen muchas cosas que decir y probablemente nos llevemos alguna sorpresa con los resultados que veamos de las fotos en este vídeo. ¡Vamos! Pero antes de continuar, quiero hablarte del sponsor de este vídeo, que se trata de Revolut, que es la aplicación gratuita financiera utilizada por más de 18 millones de personas y la número uno en todo lo relacionado con el dinero, con una protección de depósito de 100.000 dólares en tu cuenta de Revolut Bank. Y bien, quiero destacar tres aspectos de esta tarjeta. El primero es que puedes personalizarla para hacerlo totalmente tuya y comprar online de una forma segura, ya que además puedes activarla o desactivarla al instante en caso de robo o de pérdida. Además que recibes notificaciones de pago al instante y puedes dividir los gastos entre tus amigos y familiares. Lo segundo son las recompensas que te ofrecen, ya que puedes ahorrar mientras gastas con unos descuentos de hasta el 30% en muchas marcas. Y el tercero es que puedes realizar pagos a todo el mundo con un simple toque, independientemente de quién sea y dónde esté, por ejemplo, a otras cuentas de Estados Unidos y con un tipo de cambio mínimo en más de 30 divisas. A mí personalmente eso es uno de los motivos por los que esta tarjeta me convence tanto. En fin, descarga la aplicación de Revolut utilizando este link para conseguir una bonificación extra. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. Vamos a empezar la ruta en el Highline, que para mí es uno de los sitios que tiene así un mayor atractivo. Después vamos a ir al Midpacking District y básicamente lo que voy a intentar es buscar unos seis escenarios diferentes donde pongan a prueba las cámaras de los tres teléfonos, donde haya planos en contraluz, donde haya planos de edificios bonitos. Y también, por supuesto, vamos a hacer fotografía un poquito de retrato, porque creo que es donde estos dispositivos al final terminan ofreciendo ese extra. Y también que al final son las fotos que queremos ver en nuestro día a día y las que hacemos con estos teléfonos. Mira, la primera la tenemos aquí. José, ¿cuál es el plano bueno de esto? Vale, vamos a ver cuáles son las mejores fotos. De todos modos, me gustaría también que tú hicieses este experimento y dejases en los comentarios cuáles son las fotos que te gustan más y así vemos cuál es el dispositivo que tiene más versatilidad en cuanto a tomas fotográficas. Vale, mi favorita es el del Pixel. Y muy, muy cerquita, el Samsung Galaxy. Sí, curioso. Creo que el iPhone ha quemado un poquito el cielo. Vamos. Vamos a meternos en el Pixel y hacemos una foto desde abajo. Así probamos también el super gran angular de los tres. ¿Sabes una cosa? Con los teléfonos más grandes es difícil hacer una foto con una sola mano. Se van complicando las cosas. Vale, ya tenemos esto. Este sitio molaba mucho cuando estaba abierto. Aquí he aprovechado para hacer las tres fotos en uno X, que es el gran angular de los tres teléfonos y que además suelen ser, digamos, las mejores lentes que tienen cada uno de ellos. Vamos a la siguiente aplicación. La mayoría de las fotos que estoy haciendo realmente no tienen como ningún tipo de valor de como foto, pero al menos no sirve para hacer una comparativa. Bueno, continuamos un poquito, que se nos está haciendo bola el vídeo, ¿eh? Muchas fotos. Es alucinante el 10X, ¿eh? Todas hacen post-procesado, ¿eh? Siempre hay que esperar un ratito para ver el resultado final de la foto. Por ejemplo, una cosa que me llama la atención es que en el Samsung quizás el resultado que ves en pantalla nada más hacer la foto no es el resultado que después tienes cuando lo miras en la galería. O sea, hace una mejora de la foto. Las texturas. Las texturas creo que el que mejor las hace es el pixel, ¿eh? No lo sé. Veremos el resultado, pero me da la sensación de que sí. Procesamiento de las imágenes, que parece como que el resultado real es el que después ves en la galería de fotos. Una cosa que también me he dado cuenta es que, por ejemplo, el iPhone sí que es un poco más lo que ves en la pantalla es lo que tienes en ese momento, es lo que te vas a encontrar también de resultado final en la foto. Cosa que no sucede lo mismo con el Galaxy ni con el Pixel. Eso me imagino que también es por el procesador, porque el del iPhone es un poquitín más potente. Bueno, mucho, ¿verdad? El graffiti ese de Cobra con Andy Warhol en la parte superior y con la parte de abajo con Basquiat. Aquí vamos a aprovechar el 4X del Pixel y el 3X del iPhone. En esta ciudad yo creo que con poquito que observes sacas cosas, sacas fotitos. Vale, vamos a terminar ya del Highline porque creo que nos ha dado todo lo que nos tenía que ofrecer y vamos a pasar a la zona del Meatpacking District. Ahí voy a hacer algún retrato, sobre todo para ver cómo cada uno gestiona los tonos de piel. Madre mía, el Pixel ha cogido todos los poros. A ver, sí, este tiene mucha calidad, pero... Y algún claro oscuro que veamos también para ver cómo funcionan los HDRs. Reconozco que he hecho bastante de menos un zoom que no sea tan fuerte como el 3X, como un 2X o un 2,5X, pero el 3X da la sensación que o está muy abierto o es un gran angular o de repente es como que se cierra demasiado porque en una cámara full frame creo que es como el equivalente de un 77 milímetros que es muy cerrado. Mira, aquel museo, el Whitney, un dato súper curioso. Los viernes por la tarde, creo que es a partir de las 5, es gratis. Puedes ver todo Nueva York desde la terraza del Whitney. Precioso, unas puestas de sol. El museo no vale nada, pero las puestas de sol que tienes desde ahí están muy bien. El amarillo lo resalta muchísimo, es como si estuviese haciendo un contraste, un balance de colores. Quizás la sensación que me da con el iPhone es que tira, por ejemplo, ese color oscuro, ese color negro, ¿vale? Lo tira hacia un gris azulado y el amarillo lo apaga un poquito. El iPhone tampoco es que me esté dando el color real, el color puro. El Samsung, eso, sube mucho el amarillo. Esta foto no es fácil, ¿eh? Esta foto no es fácil para estos procesadores inteligentes. Creo que el que me está dando un color más real es el Pixel. En casi todas las fotos, ¿eh? Buah, tío, es que me flipa el Midpacking District. La decadencia que tienen los edificios viejos con el ladrillo, con los ladrillos sucios en muchos casos. Es como que le da ese rollo, ese rollo de Nueva York decrépito. Me encanta. Decrépito. Así es como me siento yo por las mañanas cuando me despierto. ¿Qué pienso? ¿Por qué sigo vivo? Esta fachada me está pidiendo un super gran angular para recoger todo, toda la grandeza. No te vayas, que me hacías contraste. Se ha ido, pero me hacía contraste. Voy a pedir a otra persona que se ponga ahí, que haga como que abre la puerta. No te vayas. Hemos venido al mercadillo este de Chelsea, que es como el mercado de San Miguel, pero más viejo, con un aspecto más viejo, a buscar un sitio donde comer. Lo bueno de este sitio es que tienen como diferentes puestos de comida con diferentes tipos, por ejemplo, tienes comida mexicana, italiana, vegana, lo que tú quieras. Entonces está guay, por ejemplo, si tú y tus amigos preferís comer cosas diferentes, piensa que ya. Este es José. Este no tiene bandeo, y este tampoco tiene bandeo. Mira, esa es la fila que hay siempre para el mexicano, que está siempre lleno. La comida mexicana es que siempre triunfa, ¿eh? ¿A quién no le apetece unos tacos? Pues eso. Vamos a salir a la calle a la luz del día para seguir probando las cámaras. Al menos hemos hecho una pequeña pausa para comer, aunque después de comer yo soy de los de tomar el café. Bueno, vamos a la zona de midpacking district. Para mí una cosa indispensable realmente ahora es buscar una cafetería, ¿eh? Si no me voy a morir, José. O sea, mi mono está en plan de... Esta de aquí es la tienda oficial de Google. Creo que es la única tienda que está abierta a los 365 días del año. O sea, bueno, 365, que no es una pop-up store. Porque sí que suelen poner otras tiendas en otros lugares, pero suelen ser pop-up. Que los hacen principalmente para vender el pixel durante un momento en concreto, durante una campaña concreta, pero luego lo quitan. De todos modos, puedes ver cómo es la tienda por dentro en uno de los blogs que te voy a dejar por aquí linkados. Los paparazzi. Son las 4 de la tarde. Ya el cuerpo me pide café. Me encanta la gente, es súper maja. Pues este señor es Roberto y es el alcalde de midpacking district. Mola la cantidad de historias que hay aquí. Y aquí hemos podido probar de nuevo las cámaras, las texturas y los colores. Porque tenía un mogollón de colores, sobre todo el rojo. A ver cómo vibra ese rojo. Es que esto es como un... Mira, lo pones con el 1X. 3X... Más o menos. El pixel ya no. Es que esto es una característica del iPhone. No, este no tiene macro. Es que también me ha sorprendido bastante el Samsung Galaxy aquí. Tiene un enfoque... Chapo. Un 10X es mucha tela en un teléfono. Y un 10X que puedes utilizar. No que es un teleobjetivo digital. Sino que sea óptico. Que sea algo que puedas después publicar. Eso es mucha tela. Porque tenemos el sol justo de frente. Es un contraluce en toda regla. Aquí el HDR va a tener que ponerse mucho las pilas. Me estoy quedando medio ciego haciendo esta foto. Guay. Creo que tenemos ya un montón de ejemplos para saber que, más o menos, algunas cámaras brillan en algunos apartados y otras en otros. Viendo ahora todas las fotos que hemos hecho que son prácticamente en los mismos sitios, pero con tres cámaras de teléfonos diferentes, sí que hay algunas pequeñas diferencias entre unos y otros. Por ejemplo, sí que me doy cuenta que los colores del iPhone, por lo general, son un poquito más neutros. Parece como si estuviesen un poquito lavados en algunos aspectos. La parte de la ropa es algo que me ha llamado mucho la atención. Y eso es una mejora que vimos a partir del iPhone 11 Pro. Casi se me cae el teléfono. Pero no. Me ha dado un microinfarto ahora mismo, eh. Sin embargo, es verdad que los colores son mucho más neutros. No son tan, tan, tan llamativos como los que sí que vemos en el Samsung Galaxy. El Samsung Galaxy me ha sorprendido porque me lo esperaba todo como mucho más coloreado, mucho más saturado. Y aunque efectivamente sí que tira un poco hacia eso, sí que los colores están saturados. Por ejemplo, mira, el azul ahora mismo que vemos aquí en el cielo, que es una de las últimas fotos que he hecho, no es tan azul. Es mucho más grisáceo. Pero sí que son fotos que para tener en tu carrete, pues, te llaman un poquito más la atención. Y con los tonos de piel, como por ejemplo, las fotos que me ha hecho José, me parece que están un poquitín mejor las fotos del Galaxy que las fotos del iPhone. Y ya el último en Discordia, que sería el Pixel. Probablemente el Pixel para mí es el que tiene la cámara más equilibrada. Tanto en la parte de los colores de piel, que me parece que es como todo muy neutro, como también en la resolución y en la información que recoge de la ropa. Sí que ves que hay cosas que hace un poquito extraña, sobre todo cuando amplías la parte de la ropa, como que le cuesta al propio Tensor, que es el chip que lleva, saber qué tiene que poner de información en algunos puntos. Pero vamos, esto es ya hilar muy, 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 muy fino. Pero vamos, que las fotos que hace este bicharraco me parecen una pasada. A ver, los tres teléfonos hacen fotos muy buenas. Probablemente el iPhone es el que hace las fotos más neutras de los tres. Bueno, el Pixel también. Y el que quizás puedes esperar unos resultados más normales en todas ellas y que después vayas a sacar, vayas a equilibrar en programas de retoque como Lightroom. Que por cierto, ya hice un vídeo hace tiempo enseñándote cómo edito las fotos en Lightroom. En fin, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Me encantaría que me dejases en comentarios cuál ha sido el teléfono que consideras que ha hecho mejores fotos de todo el vídeo que has visto. y nos vemos en siguientes. Por cierto, esta semana espero que estéis contento o contenta porque hemos tenido un montón de vídeos. La semana que viene, aún más. ¡Chao! Mira el cielo, tío. Es que está precioso, eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!